Un círculo de Chacán en su llamada purificadora, por el novio obstinándose. Y por toda la historia vertiginosa, la cual nos perdemos bajo el torpiquino cotidiano de la información. Más que nunca la poesía, sus ojos de lectores fijando lo que no tenemos derecho a olvidar, salvando piedras blancas, pájaros, instantes como un jovenazo de flash, la belleza, la dignidad de la vida. Más que nunca la poesía, allí donde buitres de adentro y de afuera se ensañan contra los ojos abiertos de un pueblo. Arranquen en la cara las flores de la sonrisa y del sueño. Carroña de sí mismos, millonarios y coroneles oliendo muertos, contra ellos más que nunca, el rock y la poesía.